La Universidad Politécnica de Tlaxcala cerró su primera convocatoria para alumnos de nuevo ingreso el pasado 10 de abril, con un incremento del 25% en las solicitudes recibidas a comparación del año pasado. Los aspirantes presentarán su examen el 21 de abril y recibirán los resultados 15 días después, explicó Luis Álvarez Ochoa, secretario académico del Opetlax. Tuvimos más de 800 solicitudes y esperamos que en septiembre estemos recibiendo entre 1.000 y 1.200 alumnos de nuevo ingreso. Yo creo que estamos hablando de un porcentaje de un 20% de demanda mayor. Ahorita no te puedo decir en la segunda vuelta cuántos vamos a tener, pero en la primera sí lo superamos con bastante porcentaje. La capacidad de ingreso de la universidad supera los 1.000 alumnos. El número de aceptados dependerá de los resultados del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. La universidad lanzará una segunda convocatoria de admisión el próximo 25 de mayo para acceder a la oferta educativa con la que cuenta. La oferta académica de la Universidad Politécnica de Tlaxcala consta de ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería química, ingeniería financiera, ingeniería en biotecnología y la más nueva es ingeniería en tecnologías de la información. Próximamente abriremos una segunda convocatoria para el 25 de mayo. Los interesados deben contar con los siguientes requisitos. Es tener fotocopia de su certificado de bachillerato o en caso una constancia original de terminación de estudios. Una fotocopia de su acta de nacimiento, fotocopia de CURP, dos fotografías de frente infantiles adheribles en blanco y negro. Esos son los requisitos, pero antes tienen que entrar a la página de la universidad www.upetlax.mx y tienen que entrar a la parte de nuevo ingreso para registrarse y hacer el pago correspondiente. Los aspirantes tendrán que hacer el pago de derecho de examen Ceneval. Mayor información a través de la página de internet www.upetlax.edu.mx. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca. Sistema de Noticias